bendiciones hermanos saludos familia amigos hermanos en la fe iglesia de cristo misión cristiana el im yo les bendiga a todos buenas noches estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de chicago para el mundo verdad yo creo que esto llega a todos los rincones del mundo y pues gracias a dios que tenemos estas redes sociales que la que podemos transmitir la palabra de vida la palabra que transforma la buena palabra de restauración dios les bendiga bienvenidos saludos a a todos muy buenas noches después de estas buenas nevadas verdad que dios nos la nieve pues bendito sea el señor hermanos que verdad dios dice que dios envía la lluvia dios envía la la nieve si es que no no nos peleamos con la naturaleza con las cosas vienen de arriba hermanos porque allí ya es ponernos contra dios verdad pero bueno estamos vivos bendito sea el señor hermanos yo sé que hay contratiempos verdad muchos tuvimos problemas con la hora están frisando las tuberías los garres y si causa molestia causa problemas causa gastos innecesarios hermano pero mire a mí me pasó a algunos hermanos también les ha pasado están frisado sus verdad sus garres y hermanos pues ahora vamos a ahí no sé con con el agua que va a producir toda esta nieve verdad pero bueno hermano estemos preparados y alguna vez se le frisa sus garres usted hermano roa le pasó trate de de no hacerlo usted por su cuenta si no sabe si no si nunca mejor llame a alguien porque eso es es complicado hermanos arreglarlos verdad y yo ahí mis vecinos se les frisó y se tardaron unos profesionales como cinco horas seis horas verdad y está resbaloso y y a veces lo quiere hacer uno lo hice con otros dos ahí muchachos pero gracias a dios lo logramos hacer pero también nos costó dos días hacerlo y verdad pero hermanos verdad un consejo como usted lo quiera tomar pero está muy muy difícil destapar esos garres si no tiene si no sabe hermano puede dañar los garres puede dañar el roof y le va a costar más mejor llame a alguien bueno será un consejo verdad de lo que estamos pasando ahora bienvenidos todos sean bienvenidos maría rubio yo le bendiga amana pasita damos la bienvenida familia pascual ana ángel yo les bendiga amana braulia también bienvenida carol valencia dios te bendiga carol bienvenido hermano sean weber bendiciones dios te bendiga brother amén amén pues hoy vamos a estar orando hermano por principalmente bueno por todas las necesidades pero me da más por iliana y su su niño verdad que nuestro hermano junior ha partido con el señor verdad pero pues ahora se queda su esposa y su hijo verdad y hay que estar orando hermanos por ellos por fortaleza verdad señor les dé la fortaleza la paz y el consuelo que ellos necesitan en este momento verdad y si que solo dios hermano puede fortalecer el corazón dolido el corazón verdad en estos momentos de luto verdad somos cristianos somos hijos de dios tenemos esperanza tenemos hermanos sabemos a dónde vamos pero hermano los que se quedan como dice la canción verdad se no se van y los que se quedan y los que se quedan llorando pues sí eso es natural verdad pero pero dios hermano es es el que sana y el que cura verdad esas esas penas amén tenemos estar orando por jésica que saben jésica también está 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 en su proceso verdad de de esa de lo que está padeciendo también lucky están en un proceso hermanos a la hermana maría maría pasita puede dar testimonio hermano de que dios la sanó de cáncer bendito sea el señor verdad y podemos mencionar otras personas allí en la congregación han estado con cáncer y verdad han pasado por quimioterapia y han sido sanadas bendito sea el señor verdad una hermana que ya ya estaba a punto de fallecer verdad dios la levantó y con el buen ánimo que que le pudimos dar ahí entre todos verdad se hermano superó su enfermedad y el señor la restauró y la sanó y ahora bendito sea el señor ahí anda una de mis sobrinas también yo puedo dar testimonio de mi sobrina también pasó por esa leucemia verdad y perdieron su pelo su cabello hermanos pero pero bendito sea el señor hermano que que ha hecho un milagro verdad maravilloso ahí con ellos así es que pues tenemos un dios de milagros hermanos dios sigue sanando dios sigue restaurando familias dios sigue restaurando alcohólicos hermano drogadictos verdad de todo tipo desviaciones sexuales dios las sigue restaurando esas vidas hermano gracias usted anda desviado emocionalmente espiritualmente sexualmente extraviado confundido hermano vuelva cristo dios tiene la solución hermano para esas confusiones de la mente hermano parece engaños de la mente que el enemigo a veces pone verdad y todo eso es una confusión hermano es falta de identidad porque no cuando uno no sabe quién es en realidad verdad cuando uno no tiene bien definido su propósito verdad su estadía aquí en este mundo hermano anda confundido por cualquier cosa se confunde uno con teorías con filosofías ahí mundanas huecas y verdad de todo tipo hermanos así es que ya no escuche tanta filosofía hermanos tanta filosofía de hombres mundano eso nada más le llega aquí a la mente hermano pero el corazón queda sin sin fruto el corazón queda vacío si es que me da mejor escuche mensajes productivos cristocéntricos verdad del evangelio eso es lo que nos ha mandado el señor a ir y predicar su palabra dice su palabra que cambia las buenas nuevas de salvación las que sanan el alma las que restauran hermano la vida las que levantan el espíritu el señor nos ha dejado su santo espíritu hermano es el que nos guía es el paracleto es el consolador es el que ilumina nuestra mi nuestra vida hermanos el espíritu santo de dios es el que tenemos aquí adentro de el señor se fue dice yo no los dejaré huérfanos os mandaré al consolador nos mandaré al al paracleto al que está hermano al que va con ustedes dentro y que es el que los fortalece y los guía a toda verdad y a toda justicia verdad santo sea el señor hermano así es que vamos a orar y si hay alguna otra necesidad sabemos que pues algunos todavía están pasando por el virus gracias a dios mire ya ya vamos para un año al mes que entra y un año estar aquí hermanos enseñando la palabra a todos los que hemos participado de estas páginas enseñando la palabra hermano hermano predicando verdad el pastor hermano roa hermano santizo y persona hermano víctor y todos los demás verdad que han enseñado hermano ya vamos para un año no sé si ha sido de provecho para su vida no sé si ha sido de bendición para su vida hermano en todo este año no no hemos dejado verdad de de ahí sí que podemos decir de darle el pan el pan nuestro de cada día espiritual verdad no sé qué tan no sé qué tanto avance o tan productivo ha sido estas prédicas para usted hermano esperamos que si alguna palabra se que es verdad que vaya atesorando ahí en su corazón de cada prédica que la guarde en su corazón hermano eso pues mire una palabra aquí una palabra ya una va edificando su vida es como construyendo un un edificio verdad un una piedra aquí otra piedra aquí otra piedra ya un ladrillo aquí otro ladrillo allá mire usted va edificando para arriba hermano no para abajo para arriba así es nuestra vida dice que somos como piedras vivas ven como piedras vivas hermano que vamos edificando esa torre verdad ese edificio celestial hermano que es el cuerpo de cristo digamos amén hermano bendito sea el señor esperemos que que estas enseñanzas de cada uno hermano yo sé que todos nos preparamos lo mejor que podamos yo sé que es un esfuerzo que hacemos todos hermano por amor a dios y por amor a su pueblo verdad y se han bendecido hermano todos los que han estado ahí siempre mire ya bendito dios nos ha guardado el señor hermano bueno sin más verdad pues a veces la prédica la palabra estamos hablando palabra de dios hermano no estamos hablando de incoherencias verdad pero vamos a orar vamos a darle gracias a dios y ahí pongámonos en de acuerdo verdad y ponga su petición y una se una se en oración hermano es tiempo de orar es tiempo de clamar a dios verdad ya que ya que breos dice 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a dios y el que se acerca a dios dice tiene que acercarse creyendo que él existe verdad y por la fe dice entendemos que el universo fue fue hecho también hebreos 11 lo dice hemos estado también estudiando el libro de hebreos y hermano es es maravilloso verdad pero vamos a orar antes de continuar padre bueno te damos las gracias hermana alma dice que por mi tía carmen quintanilla por sanidad amén yo creo que la mayoría es de sanidad hermanos amén vamos a orar padre bueno hoy nos acercamos a ti señor dios todo poderoso a ti y solo por ti estamos aquí gracias por la oportunidad que nos das día con día padre santo que nos dejas señor estar de pie cada momento y nos permite señor estar aquí delante de tu pueblo dios y delante del mundo señor y delante de ti señor padre padre santo para exponer tu palabra tu palabra poderosa tu palabra santa señor porque lámpara es a nuestros pies tu palabra señor y lumbrera nuestro camino es la que alumbra nuestro camino señor en este mundo de tinieblas señor en este mundo enfermo de caído señor hambriento de una respuesta poderosa de un cambio señor oh dios mío padre santo ilumínanos en esta en esta noche para exponer tu palabra con gracia sazonada como con sal señor bendito señor hoy ponemos delante de ti señor esta palabra ponemos delante de ti señor todas estas peticiones que traemos hoy señor padre mío te rogamos señor por por la familia señor de nuestro hermano junior que ha partido contigo sabemos que se está gozando en estos momentos señor delante de tu presencia porque fue un siervo fiel oh señor oh señor tu palabra dice que aquel siervo fiel dice por cuanto fue fiel y se mantuvo en esa actitud señor y su confianza puesta en ti tú le dirás bien bienvenido pasa buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré oh señor sabemos que nuestro hermano junior señor está gozándose contigo en estos momentos pero te rogamos señor pero te rogamos señor por iliana su esposa su hijo padre te rogamos que tú seas señor su ayudador en estos momentos que sea señor quien la levante con la consuele quien la le dé paz le dé fortaleza su alma su corazón padre que su espíritu padre mío en estos momentos se fortalezca dios mío y que tú seas padre quien le provea todo lo necesario padre en estos momentos señor bendito sea tu nombre te pedimos por jéssica también ramírez señor tú sabes señor por lo que está pasando también señor esperamos un milagro padre en su vida y en cada persona señor que está dolida que está en este momento señor oh dios mío nuestras familias nuestros hijos nuestros nietos señor que estén dolientes nuestros hermanos nuestros vecinos señor nuestros parientes lejanos que estén dolientes señor y las familias de mis hermanos señor también en este momento padre te rogamos por cada uno de ellos señor por la tía de alma padre dios mío qué tan importante y qué qué bendición tan grande señor es es tener salud salud emocional salud espiritual señor una salud interna padre pero también una salud física padre mío oh dios mío gracias por la salud señor gracias padre mantén nuestros cuerpos sanos señor y danos el el poder tú dices que ya nos ha dado el poder nos ha dado el dominio propio padre para para dejar señor esas cosas que afectan nuestros cuerpos señor perdónanos señor hemos sido muchas veces negligentes perdónanos señor hemos sido muchas veces señor desobedientes señor a pesar de que hay hay situaciones ya señor en el cuerpo hay enfermedades ya existentes en los cuerpos señor y aún los especialistas aún el doctor nos dice no comas esto no hagas esto cuídate de esto y a veces no obedecemos padre perdónanos señor todos hemos sido desobedientes en ese aspecto señor tú lo sabes dios mío perdónanos señor ayúdanos señor a desarrollar ese dominio propio cada día padre tú ya no lo has dado padre tu palabra dice primera de corintios cuatro no lo dice que nos ha dado un espíritu de poder de amor y dominio propio dios mío necesitamos desarrollarlo señor cada día privándonos señor sacrificando nuestra carne señor día con día señor con esos placeres señor del mundo del cuerpo de la vieja naturaleza señor oh dios mío hay tres cosas dice tu palabra que el hombre está al hombre lo degrada a los placeres de la carne las atracciones del mundo y el amor a las riquezas oh señor esas tres cosas señor son las que trae a la ruina señor a cualquier ser humano señor ayúdanos padre por favor te lo pedimos tu bendito nombre señor jesús gracias padre oh señor ya que hemos pedido por sanidad física sanidad del alma señor te rogamos señor por este este tiempo padre que están pasando señor este mundo por las autoridades también políticas pero también por las autoridades ministeriales señor espirituales por cada uno de ellos padre mío te rogamos señor que que tú padre pongas tu mano preciosa sobre cada ministro cada siervo padre que anda sirviendo anda proclamando tu nombre anda sirviendo padre en esos países señor peligroso señor donde no aún no hay no hay iglesias cristianas señor en esos países señor donde tu palabra no es bienvenida Dios mío te rogamos por esos siervos acompáñalos padre con tu poder con tus señales con tu fuerza padre mío con tu cuidado bendíceles padre y todo aquel siervo ministro que esté señor bendito dios sirviendo señor en este momento bendice sus familias que nada les falte señor provee les todo lo necesario padre todo lo que necesitan para gloria de tu nombre señor y que sean valientes y esforzados señor que cada día padre confíemos más en ti dios mío oh señor en tu bendito nombre bendice esos siervos esos ministros señor que se han mantenido fieles a ti señor gracias te damos padre para gloria de tu santo nombre cristo jesús bendito sea señor gracias señor jesús amén amén y también señor te pedimos por cada servidor de nuestra congregación señor por coinonía disipuladores ujieres señor miembros del consejo señor maestros por cada uno señor que da su tiempo que da su recurso señor que da señor su su aportación señor para que esto siga caminando esta iglesia siga en pie y señor y fortalecida padre bendice cada servidor señor bendice a los maestros señor bendice los padres porque son los que alimentan a nuestros hijos también señor con tu palabra bendito sea tu santo nombre señor amén 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 ahorita que oraba por los maestros hermanos tenemos hoy no nía todos los días a las seis de la tarde conecta a sus hijos a sus chiquitines verdad si tienen de un desde un año desde hermano desde bebés póngalos ahí hay programación desde las seis de la tarde hermanos y ya después a las siete empieza la palabra hermanos la para regular pues le decía al principio ya vamos para un año mire bendito dios hermano no sé cuánto ha avanzado usted o yo o esto ha sido de bendición ha sido de edificación si hermano si hermano si hemos sido de edificación verdad para nosotros para mi familia hemos visto un cambio diferente hemos visto un pensar diferente nos falta pero allí vamos verdad todos estamos en este proceso verdad de avance de madurez de cambio de transformación hermanos pero de dios es la obra y filipenses 1.6 y filipenses 1.6 texto favorito dice que el que empezó la buena obra dice en vosotros dice pablo estoy persuadido estoy convencido pablo estaba convencido de de lo que había hecho de lo que había aportado en todas las iglesias hermanos dice yo estoy persuadido estoy convencido filipenses del que comen del que el que empezó la buena obra en vosotros dice no se detendrá hasta perfeccionarla o hasta terminarla y eso le digo a usted igual hermano que me está mirando si dios ha empezado la obra en usted déngalo por seguro que de dios no va a fallar pero ya depende de usted y de mí si continuamos en el proceso de que dios termine su obra en nosotros o nosotros paramos esa labor pero de parte de dios él la terminará hermanos así es que mantengámonos firmes en esa promesa padre yo sé que me cuesta leer yo sé que me cuesta orar yo sé que me cuesta ir a la iglesia yo sé que me cuesta esto pero padre dame la fuerza dame el poder cada día para levantarme dame el ánimo dame el hambre dame la sed para estudiar tu palabra para para tener comunión contigo padre santo amén hermano amén bueno vamos a la palabra hermano la palabra de restauración verdad vamos a leer la palabra de dios amén vamos a deuteronomios 12 vamos a empezar ahí hermano palabra de dios dice que es es buena es medicina para nuestros huesos dice es dice la buena palabra es como miel para nuestro paladar dice proverbios hermanos así es que imagínense bueno vamos a leer desde deuteronomios quiere decir repetición de la ley deuteronomios quiere decir repetición de la ley ya es el último libro de la de la ley de la torá como le llaman de de los de los cinco libros que escribió moisés verdad del deuteronomios bueno bueno vamos a leer desde el 12 dice el único lugar de culto cuando dios hermano cuando dios cuando salieron de la esclavitud del pueblo de israel y ponga ahí su nombre hermano nosotros éramos esclavos también hablamos mucho de israel porque es es el pueblo del señor en la tribu que dios la nación que dios escogió para manifestar su gloria para proclamar dice para para mostrar su nombre para mostrar sus maravillas para que ese pueblo fuera ejemplo hermano para las demás naciones por eso dios por eso dios escogió israel él esperaba que israel fuera una nación diferente hermano a las demás naciones que israel fuera y proclamara el poder maravilloso del dios verdadero que mostrara al dios verdadero hermano porque las demás naciones ya estaban corrompidas moralmente espiritualmente de hermano moralmente estaban hundidas en el pecado pero israel hermano por eso dios dice yo pondré mi nombre en vosotros ustedes serán diferentes ustedes serán la niña de mis ojos pero israel hermano no quiso desechó 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 la palabra de dios hermano y no atendió como dios quería por eso en el 12 dice una vez ya entrando a la tierra prometida les dijo el único dice estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el señor el dios de tus padres te ha dado para que la poseas todos los días y que vivas sobre su suelo destruir es completamente todos los lugares donde las naciones que después seréis sirven a sus dioses sobre los montes altos sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso y demoleréis sus altares quebraréis sus pilares sagrados quemaréis a fuego sus imágenes de acera derribarás las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar no procederéis así como el señor así con el señor vuestro dios hermano aquí nos está hablando hermano el pueblo de israel iba a entrar a esas a esas naciones hermano en canaán donde ya era la tierra prometida pero ya había mucha gente idólatra y era lo que más hacía esta gente hermano estaban tan depravada esta gente ya que todo lo que aprendieron los israelitas hermano de allí allí lo aprendieron ya allí aprendieron hermano la mayoría de cosas abominables detestables contra dios hermano los cananeos eran un pueblo hermano totalmente esclavizado en la hechicería en la brujería en la idolatría en la bestialidad hermano por eso si usted lee la hermano desde éxodo desde números desde levíticos de deuteronomio son puras leyes que dios le dice al pueblo de israel que no vayan a acometer que no vayan a hacer las mismas cosas que hacen allí los cananeos y todos los los fereseos los seteos y bueno usted conoce todas esas naciones hermano siete naciones que había allí siete naciones que estaban hundidas en el pecado en la corrupción moral y espiritual tenían dioses por doquier adoraban hasta árboles adoraban a los animales adoraban a todo ser lo que vemos hoy verdad en en la india hermano es es una figura no no tan exagerado como allá pero si en la india se se adoran hermano hasta los animales los tienen ahí como dioses hay una religión verdad que ellos mismos ellos practican mucho que se llama panteísmo panteísmo el panteísmo es pante quiere decir todo teísmo quiere decir dios o sea que que todo ellos lo hacen dios ese es el panteísmo hermano esa religión pero no dios está en todo lugar pero dios no está en todas las cosas como ellos lo dicen lo que como dice el panteísmo verdad que ellos ven a dios en todas las cosas no 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 eso es una mentira hermano dios está en todo lugar porque es todo poderoso es omnisciente es es omnipresente pero dios está donde lo invocan dios se hace presente donde dos o tres se congregan en su nombre dice allí estoy yo en medio vuestro y es ahí donde yo envío bendición y vida eterna dios no se va a presentar hermano donde no lo invocan donde hermano donde no lo están adorando para que allí no están adorando al dios verdadero por eso dios está en todo lugar pero no en todas las cosas él no va a estar en una silla él no va a estar en un en un mueble él no va a estar en un animal él no va a estar en un en algo que hermano no ve él está donde lo invocan hermano y por eso dios les decía al pueblo de israel no vayan a practicar y a cometer y a imitar a esas naciones por eso yo las voy a desechar de allí dice por ustedes por causa de vosotros y no porque ustedes sean mejor que ellos hermano dios les decía deuteronomio 12 está plagado de tantas decretos y mandamientos y leyes que dios le daba hermano mire como el señor desde ya lo que más lo que más si usted lee hermano la la los y los cuatro libros verdad porque génesis ya ya no habla tanto de leyes pero hermano si leemos los cuatro libros está hermano la la mayor mente que dios les prohíbe a estos a los israelitas es no vayan a adorar a otros dioses éxodo 22 no dice el segundo mandamiento no te harás imágenes ni semejanza alguna ni te ni te postrarán ni las adorarás dice delante de ella no te postrarás es un mandamiento hermano yo no sé por qué otras religiones no ven estos estos versículos claves que es un mandamiento de la ley de dios de los diez mandamientos eso no sé por qué hermano si hay algún católico que me ve hermano sin ofenderte pero lee éxodo 20 ahí están los diez mandamientos donde él prohíbe la idolatría el el arrodillarse el postrarse a imágenes a dioses falsos la biblia lo llama son son dioses de metal de madera de oro de bronce dios prohíbe hermano si algo le ofende al señor si algo le hiere al señor hermano más que todas las cosas hermano que es que lo lo comparemos con un algo material dice yo no comparto mi gloria con nadie él es único hermano él es el único dios verdadero que merece toda gloria y honra y honor y alabanza y adoración por eso satanás cuando lo tentó hermano por 40 días y 40 noches él le dijo si postrado él quería que jesús se postrara delante de él hermano que lo adorara mire lo que anda buscando el el maligno adoración si postrado dice me adoras yo te daré toda la gloria de estos reinos que me han sido dados mire abusivo ese diablo ve ese diablo abusivo hermano lo que le pidió a nuestro señor jesucristo que hiciera pero el señor dice no te enteras al señor tu dios al señor tu dios solamente adorarás ve lo reprendió con la palabra hermano ve amén así tenemos que hacer entonces mi hermana mi hermano si usted se acaba de convertir al señor si usted ha conocido a cristo y aún tiene imágenes por allí tiene fotos que le dio su abuelita de de no sé hermano figuras de figuras de de no sé hermano una estampita una crucita un crucifijo o tiene un altar o allí hermano dice aquí que dios le dijo ve y quémalos destruyelos hermana yo le digo vaya y queme esas esas estampas esas figuras que usted tiene hermano así es como dice dios vas a quitar el mal de tu casa ve aquí se lo está dando por la palabra de dios hermano dios es claro ve eso fue lo que el dios le dijo a israel ve así es que hermano amuletos amuletos de no sé dónde eso es hechicería eso es brujería hermano mire tanto hacían aquí estos hombres mire de allí deuteronomio vamos a leer deuteronomios 30 dice cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti las naciones donde iban a entrar ellos dice diciendo como servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo para dice para que yo haga lo mismo no procederás así para con el señor tu dios porque toda acción abominable que el señor odia ellos la han hecho en honor a sus dioses dice porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses dice mire hermano cuidarás de hacer todo lo que te mando nada le añadirás ni le quitarás hermano estos hombres esta estas mujeres quemaban hasta sus propios hijos mire ve a qué dios de vida a qué dios le va a agradar que quemen a sus propios hijos dígame hermano el que quiera eso es en eso el 10 el dios verdadero ve dios no pide vidas humanas hermano a excepción de abraham que dios le pidió a su hijo para sacrificarlo pero era probándolo hermano ve era probando a abraham la fe y dios sabía hermano que abraham era un hombre valeroso un nombre fiel que en verdad abraham amaba a dios ve abraham iba confiado hermano de que si dios o que si él lograba quitarle la vida a su hijo dios era poderoso dice para resucitarlo porque me dio un hijo ya estando muerto mire esa era su intención de abraham esa era su pensar hermano abraham ya estando muerto dice ya hermano tenía 100 años por decir me dio un hijo teniendo ya ya estando yo muerto con más razón dice si dios me lo quita me lo vuelve a restituir o lo resucita dios es dios de vida mire bendito dios hermano como iba abraham esa fue la el éxito hermano de su victoria ese fue la esa fue hermano la victoria que dios le dio a abraham por eso le lo llama el héroe los héroes de la fe estamos estudiando verdad hebreos 11 los héroes de la fe dice que son hombres valerosos hombre que alcanzaron un renombre alcanzaron un testimonio por su fe hermano cada uno tuvo su su proceso cada uno tuvo diferente tipo de prueba y hemos estudiado hermano los personajes de cada uno empezando por abel por por eno verdad y por hermano por abraham por noé mire todo lo que les costó a estos hombres hermano ve no fue fácil no fue fácil abraham isaac jacob jose ve ahí menciona todos los héroes de la fe hermano como todo lo que pasó cada uno de ellos mire y por qué hebreos el autor de hebreo los llama héroes de la fe aunque fallaron hermano en muchas situaciones flaquearon en muchas situaciones hasta david lo pone ahí hasta jepte hasta gedeon hasta abraham no le fallaron a dios sí y mucho y feo hermano claro que sí pero alcanzaron hombre después de mire cómo es dios de de poderoso hermano que él no escondió los errores hermano de la gente de sus héroes de de los que se mantuvieron fieles a él él no escondió sus errores él los pone dice miren así como elías que era como dice santiago así como elías que era semejante a vosotros en vuestras pasiones en vuestros pensamientos o lo que sea en vuestra humanidad de hueso y carne dice elías elías hermano pudo descender pudo descender que pudo orar para que descendiera fuego del cielo y pudo orar para que no lloviese por tres años dice así como hermano abraham le falló a dios así como david le falló a dios pero dios lo restauró estos hombres se arrepintieron y por ese arrepentimiento genuino no se alejaron de dios sino que al contrario ese es un verdadero arrepentimiento aquel un verdadero arrepentimiento es el que se arrepiente y vuelve a dios y busca a dios hermano y busca la restauración pero aquel que se arrepiente y no busca a dios hermano eso es nomás del como dicen el diente al labio eso no es un arrepentimiento genuino tarde que temprano va a volver otra vez pero aquel que se arrepiente una vez comete algo indebido hermano se arrepiente dios lo restaura amén dice hermano dice la palabra que los mandamientos de dios son mire vamos a deuteronomos 30 30 11 dice este mandamiento mire este mandamiento que yo te ordeno hoy léalo en su biblia hermano léalo y no pongamos de excusa muchas veces decimos no pues como dios está en su trono dios es el todo poderoso no me entiende no ha pasado por lo que yo he pasado ay hermano si usted hermano y yo comparáramos el martirio el dolor que pasó nuestro señor jesucristo hermano a comparación del nuestro ay hermano de verdad que muchas veces dejaríamos de estarnos quejando y de estar allí hermano lamentándonos cuando miráramos no hay hombre que resistiera tanto dolor la verdad él fue dice desechado desfigurado él fue desfigurado hermano bendito dios hermano mire 30 11 dice este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para para ti ni está fuera de tu alcance mire cómo dice la palabra ni está fuera de tu alcance no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo para traer traernos lo y hacernos lo oír a fin de que lo guardemos ni está más allá del mar para que digas quien cruzará el mar por nosotros para traernos lo y para hacernos lo oír a fin de que lo guardemos pues la palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes mire hermano mira yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal pues te ordeno hoy dice amar al señor tu dios andar en sus caminos y guardar sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el señor tu dios te bendiga en la tierra que vas a entrar mire hermano como dios les hablaba dice este mandamiento que yo te doy no está en el cielo ni está al otro lado del mar está tan cerca de de tu boca y tu corazón por eso dice la palabra verdad si oyeres hoy la voz dice si oyeres hoy la voz del espíritu no endurezcáis vuestros corazones y apocalipsis dice verdad dice el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias mire hermanos necesitamos afinar nuestro oído espiritual hermano para escuchar la voz de dios cuando nos habla la voz de dios es la palabra del señor hermano quien nos está hablando a veces queremos escuchar la voz literal y no mire miras esto mira pórtate así no hagas esto no hagas lo otro no vayas acá no pienses así no te vengues no le hagas mal a tu esposo o a tu esposa no golpees a tus hijos estamos esperando hermano que alguien venga o una voz desde allá desde el desde los cielos cuando la palabra nos dice hermano dice no hagas tal cosa para que no te mire dice si la actitud interna de su corazón no es correcta no lo haga no hagamos lo que pensamos hacerlo porque eso no va a agradar a dios para nada qué es lo que ve dios hermano antes de nosotros hacer las cosas él ve la actitud por eso lo dice samuel 16 7 samuel 16 10 7 hermano dice le dijo a samuel porque samuel se dejó llevar por la la estatura de saúl de perdón de de eliao que era el el primogénito de verdad que iba a escoger después de que saúl murió porque saúl era alto hermano era el más alto dice de en ese tiempo del de de israel samuel era un hombre hermoso fuerte pero al alto superaba a todos hermano era el más alto y cuando y cuando samuel miró hermano eliao verdad que cuando iba a ungir al próximo rey miró al más alto de la familia de isa de esa y y miró a este hombre que era el más alto el fornido posiblemente y se le fueron los ojos hermano en ese hombre a samuel el profeta y miró la estatura y miró el porte y miró el modelo que ya traía de saúl y dijo en su mente este es este va a ser el próximo rey que dios va a escoger y el señor respondió a samuel no mires a su parecer ni a la ni a la altura dice de su estatura porque yo lo desecho porque no es lo que el hombre ve porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos más el señor ve el corazón dios ve el corazón hermano la actitud dios ve hermano la intención del corazón antes que los hechos primeramente y miró a samuel y hasta samuel lo reprendió allí hermano dice samuel como tú eres el profeta el uno de los mejores hermano profeta samuel se dejó llevar por la vista mire y y y el señor lo reprendió dice no samuel no es por lo que ves es por lo que hay adentro samuel así es que cuantas veces no se nos han ido nosotros a nosotros los ojos hermano y nos dejamos llevar hermano solamente por la mirada por la vista por lo que vemos las actitudes las hermano las obras lo que hace la gente ya las malas decisiones la biblia dice que por los frutos ahora los vamos a conocer a la gente los frutos del espíritu y alata 5 22 pero antes 5 19 habla de las obras de la carne las cuales dicen los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos y después dice pero estos son los frutos del espíritu santo gálatas 5 22 y si contra tales cosas no hay ley mire no hay ley que lo acuse hermano cuando uno desarrolla ya los frutos del espíritu ese no es el tema pero van en la enseñanza verdad de que como entonces como miro la mira el porte samuel como se dejó llevar por la vista y a nosotros nos ha pasado hermano también muchas veces vemos el porte vemos como habla la gente como habla la persona como se desenvuelve en el ministerio como se desenvuelven en las actividades y decimos uy este es un hombre esta es una mujer espiritual santos y uy ha de orar por lo menos unas 2 3 horas diarias y uy su casa ha de estar pero ordenada uy su esposo su esposa lo ha de amar lo ha de querer mucho y sus hijos han de estar ahí uy hermano y si supieran si supieran hermano como vive la gente como vivimos más bien verdad ay hermano por eso dice la palabra el que anhele obispado cosa buena desea dice pero que sea uy ahí da una lista hermano para ser un diácono en ese tiempo mire irreprensible dice llenos del espíritu santo hombres y mujeres de una sola mujer un solo marido uy hermano olvídese olvídese da una lista ahí así es que bueno ese no es ahí por ahí va la cosa verdad pero la actitud hermano la actitud no era buena y su confianza no era 100% en Dios para el pueblo de Israel siempre la actitud de Israel hermano era siempre dice desde Génesis 6 nos habla hermano que la la intención del ser humano es siempre hacer el mal siempre hacer el mal esa era la intención del ser humano desde Génesis 6 hermanos así es que el pueblo de Israel su actitud no era buena su confianza no estaba 100% en el Dios verdadero verdad amén Deuteronomios 12 Deuteronomios 12-31 quemaban a sus hijos Deuteronomios 31-17 ahí habla de los tipos de ídolos que tenían Deuteronomios 30-11 un mandamiento accesible un mandamiento accesible no difícil para el pueblo así es que la confianza que es confiar confiar es descansar en Dios es recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida saber que sólo él tiene el control absoluto la confianza se puede perder hermano pero la fe es más duradera usted puede usted puede desconfiar de una persona verdad la fe lo hace dura más la fe porque es una creencia verdad la fe es nos da nos da confianza es una como dice Hebreos 11 una convicción por eso es más difícil de perder la fe o de de que se pierda la fe pero la pero la confianza hermano si se puede perder amén confianza en hebreo que quiere decir betá quiere decir lugar de refugio seguridad descanso reposo esa es esa es confianza bíblica pero en griego hay otra palabra que quiere decir que quiere decir persuasión o certeza por eso como el nuevo testamento fue escrito en griego o sea la mayor pues en griego son es otro significado que da certeza pero en hebreo quiere decir lugar de refugio es otro significado mire o sea que si juntamos las dos los dos significados o sea Dios es un es un refugio para nosotros nos da seguridad en nuestro descanso en nuestro reposo y nos da certeza nos da convicción amén hermano mire o sea que en griego en hebreo en arameo hermano Dios es el propósito de nuestra vida amén es el propósito de nuestra vida toda la palabra hermano siempre siempre nos va a guiar al propósito al propósito de Cristo Jesús al propósito de la salvación todo desde Génesis hasta Apocalipsis hermano no más que muchas veces le damos tanta vuelta al asunto y teología y hermenéutica y humilética y todos los hermanos todos los sentidos verdad bíblicos y todo verdad pero está bien pero al final hermano todo encaja a Cristo Jesús como divino salvador hermano del mundo o sea que si usted quiere buscarle por aquí por allá hermano pero toda la palabra enfoca a Cristo Jesús sean libros históricos sean proféticos hermano las profecías todo nos llevan a Cristo Jesús como salvador amén bendito sea el Señor hermano ya vamos a ir terminando así es que hoy estamos hablando de la palabra de restauración como Dios le dijo al pueblo de Israel hermanos antes no teníamos quien quien iba a dar su tiempo para ir y de hoy en día hermano la gente ya no ya no quiere dar tiempo está tan ocupada en sus cosas el pastor ayer nos hablaba de la perseverancia verdad perseverar perseverar y ya voy a la gente ya no quiere dar tiempo hermano mucho menos para ir a predicar la palabra estamos tan encerrado ya en nuestras propias cosas ya pero mire la parábola del del sembrador hablando de la confianza hablando del propósito dice en Marcos 4 19 si vemos todas las todas las semillas hermano en la diferente tipo de tierra que cayeron todos escucharon la palabra no y bueno ese sería tema para otro otra ocasión pero los tipos de tierra los tipos de tierra hermano que que escucharon la palabra o diferentes corazones cuando habla de tierra son corazones digamos 4 Marcos 4 19 dice pero las bueno vamos desde el 18 otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos es un tipo de personas hermano es un tipo de corazones entre los espinos dice estos son los que han oído la palabra pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril wow hermano yo estaba aquí comentando con mi esposa y le digo como que se ahoga la palabra una figura verdad de que como se puede ahogar uno en el agua hermano pues asfixia ¿no? agua los pulmones y ya no hay ya no hay oxígeno y por eso se asfixia ok pues entonces la palabra entonces también se puede asfixiar pero me preguntaba señor pero es tu palabra pero mire la figura que pone el señor y es Jesús hablando ¿verdad? ¿cómo se puede ahogar la palabra de Dios en una persona? y me llevó a Proverbios 23.4 mire Proverbios 23.4 dice no te fatigues en adquirir riquezas deja de pensar en ellas cuando pones tus ojos en ella ya no está porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos wow mire así es que el que se hermano ¿cómo? pues entonces deja de pensar hermano se roba totalmente la atención de la palabra de Dios por las riquezas aquí está hablando de las riquezas hablando de las riquezas de los placeres dice y las preocupaciones del mundo ¿ve? eso ahoga la palabra eso hermano te quita la atención de la palabra ¿ve? y se vuelve estéril estéril quiere decir sin fruto a ese estéril solamente se le llama una persona ¿verdad? una madre que no puede dar hijos a un hombre o una mujer que no pueden tener hijos ¿verdad? se le llama estéril hay esterilidad en sus aparatos reproductivos pero bueno porque no pueden dar fruto no pueden dar un bebé eso es lo que lo que significa aquí mire o sea que la palabra aunque sea de Dios pero cuando no se le presta atención cuando no se le pone hermano fe como dice hebreos 11 6 sin fe no podemos agradar a Dios si no hay fe en nosotros en la palabra que recibimos ¿ve? hermano queda estéril es solo palabra aunque sea de Dios ¿ve? la palabra es viva dice y eficaz ¿verdad? también nos lo dice hebreos 4 12 hermano la palabra es viva y eficaz cuando la tomamos y la recibimos con amor con agradecimiento y con fe esa palabra es poderosa para hacer un efecto un cambio en nuestra necesidad mire que poderosa es esa palabra hermano por eso dice el salmo 11 ¿verdad? dice el lámpara es salmo 119 lámpara es a mis pies tu palabra señor y lumbrera mi camino ¿verdad? y proverbios salmos dice es 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 como miel a mi paladar y dice es medicina para mis huesos hermano mire la palabra cuando la recibimos hermano como un bebé yo ese rato estaba mirando a mi nietecito ¿verdad? tiene cuatro meses y lo lo abracé y le digo ay bebé solo tú eres feliz mira qué preocupación y hablando de esto hermano eso qué preocupación va a tener ese bebecito hermano de cuatro meses qué afán va a tener ve los niños qué afanados están qué preocupados que por la renta que porque no hay por la luz o por deudas hermano cuáles son las preocupaciones hermano del mundo aquí le voy a dar una lista hermano y ahí ponga la suya en primer lugar el trabajo las deudas la familia la esposa los hijos que andan en drogas que andan en tomando que andan de parrandas los hijos que ya tienen medio año sin trabajar los hijos que están teniendo relaciones sexuales antes de casarse que los hijos se van por otro camino se extravían con una desviación sexual los hijos que una hija quedó embarazada hablando de los hijos o que ya andan en vicios ya andan en la droga o el alcohol en la marihuana o que tuvieron accidente hermano esas son las preocupaciones mire que tuvo un accidente se cayó en la nieve se cayó se fracturó un hueso yo no sé hermano se le inundó la casa mire con tanta agua ahora muchos se preocupan de la edad que ya me estoy poniendo viejo que ya me estoy poniendo no sé arrugado o lo que sea ya estoy deformando las enfermedades eso como preocupa verdad que los huesos mire todas son preocupaciones hermano de este mundo y le mencioné unas pero muy poco nos preocupamos en cómo mejorar nuestra relación con dios y con nuestras familias o cómo brindar un mejor servicio a dios de eso no nos preocupamos hermano pero si andamos preocupados y afanados hermano por las cosas de este mundo los afanes de este mundo ve todos hermano pero no nos preocupamos de cómo mejorar nuestra relación con dios que es lo más importante o con nuestras familias ve nos preocupamos demasiado por las cosas materiales muchos se preocupan hermano dice que los deseos las riquezas las preocupaciones del mundo los deseos de de las demás cosas deseos deleites pasiones como dice Santiago 4 dice que dice que es que piden ustedes no reciben porque no porque no saben pedir y lo que piden dice solamente para vuestros deleites por eso no reciben o sea pedimos egoístamente hermano cosas que a veces ni necesitamos ya las tenemos y las tenemos y ni las disfrutamos nos estamos preocupando por cosas que ni tenemos hermano todavía estamos preocupando del día de mañana no sabemos si va a llegar dice la palabra pero estamos afanados y preocupados en esas cosas que aún no vemos hermanos por eso fiel es esta palabra por eso el señor decía verdad eso es lo que ahoga la palabra y queda estéril hermano esa palabra con tanta preocupación en nuestra mente que le perdemos el sabor a la palabra le perdemos hermano esa ese deleite antes hermano cuando estábamos en nuestro primer amor todo nos sabía Dios todo nos lo comíamos hermano nos deleitábamos en la palabra de Dios que va a haber un retiro vamos no me importa yo pido permiso que vamos que va a haber un una actividad verdad y que vamos a ir a evangelizar que vamos a ir a visitar a los enfermos vamos a ir a la cárcel vamos no me importa yo pido permiso estábamos en nuestro primer amor y ahora le pedimos a la gente vamos a ir a evangelizar aquí en la esquina hermano no vamos a ir a África cinco seis siete y gracias a Dios por los que van y por los que siempre están dispuestos bendito sea el Señor por ellos hermano y sean bendecidos pero hermano congregaciones de quinientas de mil de hermano veinte personas quince personas que llegan hermano de quinientas seiscientas donde está toda la gente bueno hermano verdad usted sabe la intención de su corazón Dios ve la intención Dios ve la actitud verdad si es que Dios pagará cada uno dice conforme a su proceder amén amén bendito sea el Señor hermanos vamos a darle gracias a Dios y esperamos la palabra nos haya hablado y a ponerla por obra a ejercitar nuestros talentos nuestros dones y a desarrollar nuestros los frutos del Espíritu Santo amén bendito Padre gracias por tu palabra Dios gracias Espíritu Santo porque siempre estás con nosotros iluminándonos guiándonos a toda verdad y a toda justicia Espíritu Santo de Dios ilumina sana restaura Espíritu de Dios a cada persona que miró esta programación y a aquellos que no conocen que no han tenido un encuentro personal con su Dios a ti te hablo hoy recibe a Cristo en tu vida hazlo Señor de tu vida dale una oportunidad al Dios Todopoderoso para que dirija tu vida que tome control de tu vida entregale tu voluntad hombre ya deja de correr de huir de de luchar con tus propias fuerzas hombre verdad las fuerzas se agotan las fuerzas humanas no llegamos muy lejos verdad pero dice su palabra que no es con espada no es con ejército no es con fuerzas humanas no es contra no es con inteligencia humana es con el Santo Espíritu de Dios que venceremos pues entregale tu vida hoy y verás que vas a volver a nacer Dios te bendiga y saludos a Iglesia Cristiana Elim mañana grupo 3 y 4 bendiciones para todos y buenas noches amén